¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos buen equipo Tenemos un sniper que soy yo Un Genji que hace bastante daño Un Torjorn Que va a poner sus torretitas Y nos va a ayudar a defender bien Una Mei Que también es muy buena para defender Dos Maze y una D.Va ¿Cuáles son las habilidades De Widowmaker? Bueno básicamente Vamos a ponerlos aquí Su habilidad especial Su habilidad máxima Infravisión Proporciona la ubicación del enemigo A tu equipo Por donde estén O sea Por donde estén Los podemos estar viendo Con la L.V. Dice Arpeo Arpeo ¿Qué pedo con el nombre? Lanza un gancho Que te impulsa Hacia una cornisa Que es lo que dice ahorita Mina venenosa Es la R.V. Despliega una trampa venenosa Para... Ahorita la tiro Ahí está Esa es la trampa Y pasan por ahí Pues les envenena un poco ¿No? Si apuntamos Convertimos esto en Sniper Y si está al 100 Pues metemos un muy buen golpe Y... Mierda Este mapa no es tan bueno Para Snipear Pero bueno Aquí sí Y con... Y con el otro Y si lo hacemos así normal Es una ametralladora Vamos a ver Si podemos Snipear algo por aquí Aquí estaría bien Una torreta de Torjon Oh, es que no los están dejando salir Ok La verdad soy bastante malo Con... De Sniper En este juego Pero... Pero bueno Cuando digo practicando Pues... Arreglamos todo ¿No? Está congelado Matelno Me dieron La kill Que propiamente No es como que yo Lo haya matado Pero... Me dan como Una asistencia Que me la cuentan Como eliminación Vean Esa es la... Le di en la cabeza Si le hacen la cabeza Te lo... Mata automáticamente Excepto a los tanques A los tanques no A los tanques no se mueren De un tiro Wow, 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 wow Me encerraste amigo Gracias Dele Me tenía que hacer para atrás Eso y me iba a acabar muriendo Ahí Güey, no me pongas paredes Por... Por amor de Dios Que no veo Güey Lucio ¿Dónde está? Oye, Macri Güey Desde lejos Me mató Incabrón Bueno, ya tenemos La habilidad máxima La verdad Para este mapa Widowmaker No está tan bien Pero... Vamos a seguirle No hay problema Porque sobre todo Como es Sniper No hay lugares altos Donde nos podamos Poner a Snipear En este segundo... Segundo punto Sí, que es acá El segundo punto Pero en el primero No, pero bueno Aquí no pasa nada Esto es lo que hace Nuestra habilidad especial Básicamente Nos ponemos Estos lentes Nos da visión De todos los Enemigos En donde estén Y a nuestro equipo También les da La visión de los enemigos O sea, ayuda A todo el equipo No solamente a mí Uy, buenísima Play de D.Va Yo creo que mató unos Que les daté Un 2 mínimo Les digo Soy muy malo Con Widowmaker Pero Tengo que practicar Si no practico Nomás esto No se va a hacer Ese güey puso Armaduras Doble Reinhardt A Macri Si lo mata De un tiro Vamos para acá arriba Oh, no le doy No le daba Fallé un chingo De tiros ahí Vean bueno Tenemos esa posición De acá Que también Es una posición alta Y realmente Nos puede nomás Llegar otro personaje Que Que tenga habilidades Para volar O algo Vienen por acá Vean güey Es que ese es el pedo Güey Oh, nos matamos Al mismo tiempo Bien Le di uno en el cuerpo Y uno en la cabeza Muy bien Cuentamos 7-2 Vamos Decente Lucy es uno De los personajes Que no he usado Nada Es un personaje Que no me llama Nada de atención Es un healer Pero no sé Zenyatta Para mí es el healer Más completo Para mí O sea En healer Con daño Que cura bien Todo Porque si hablamos De que cure Mercy es la mejor Lucy no está mal Pero No es un personaje Que me llame la atención Güey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Güey ¿Por cómo había un Reaper Atrás de mí? ¿Qué pedo? ¿Cómo es que estaba Reaper Atrás de mí? No entendí Ahí nada O sea Vean Llegó atrás de mí Caminando Bien sobres Y me mató Güey Es que no Yo no tenía Posición para darme Y me mató Güey Che juego Tranza Tiempo extra Ok Vamos a Tratar de que no Acaben de capturar Se acaba el tiempo extra De ellos Se acaba Que se metieron Y se metieron Ojo Wow Me nos tiró No, no, no ¿Cuál hora de la verdad? Ni qué hora de la verdad Culero A ver Se le chingada Eso Ganamos May se aventó Un buen ulti Congeló A Lucio A Reaper Y a un Reinhardt Y luego Y pues Los matamos Vamos a Transposición Sí, sí May se aventó Muy buen ulti Ahí al final No sé si sea Esa es su play Pero se aventó Muy buen ulti Es que estuvo Un chihuando Muy buena May May también es un personaje Que está muy divertido A mí me gustó mucho Bastante completo La verdad Mató Cuatro Mató Cuatro O tres Tres creo Yo no salí Sí, May se lo ganó May se lo ganó Vamos a jugar otra A ver si nos toca En ataque Widowmaker No es como que La mejor Por lo mismo De que es un sniper Tiene que esperar un poco Que vengan Hacia ella En lugar de estar Pues atacando Pero No es mala Pero tampoco Es muy buena O sea Está a mitad Puedes Puedes jugarla bien Pero Tienes que ser Muy tranquilo Y no Rushar tanto Por lo mismo De De que como Cuando Tiene Su arma En metralleta Baja Pero no tanto Como una Tracer Como Reaper Como Soldado 76 Entonces Si te los topas Por andar Rushando Te van a matar Te van a matar Siempre vas a perder Esos duelos Por lo general Con Con Widowmaker Por eso es un personaje Que hay que jugarlo Más tranquilo Y todo Vamos a jugarlo En ataque Para que vean Es un poco Más complicado Sinceramente Jugar en ataque Widowmaker Y la ruta 76 Tenemos Doble Genji No se si jugar Widowmaker La verdad Si Vamos a jugar Widowmaker De su madre Tenemos esta salida De aquí La de en medio Y la de ya Viene una Pharah Y un Reaper Soldado Mi gesto La verdad es que El diseño Está muy chingón Está muy sexy Widowmaker Está muy padre Y luego Este es un skin Ella Su traje normal Es morado Tienen una Mei ¿Qué más hay por ahí? Un soldado Una Mei Me voy a quedar Aquí un poquito Atrás Por lo mismo De que Tenemos que salir Con cuidado Y aquí me puedo Ir gileando ¿Qué le pasa a ese güey? Bien La cabeza Directo en la cabeza Reaper Ya pude salir De ahí Un poco Está rojo Está rojo Ese güey Creo que Genji Si lo mata No estoy seguro Pero esperemos que sí Miren esto Bien Bien Doble muer Uy amigo Ya no puedo hacer nada Por ti Que no sé Donde está Reaper No puedo Les digo O sea Como snipers No podemos Estar rushando Nada más A lo loco Y a ver Aquí nos chingamos Así no es este pedo Uy Atrás 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 Casi muere Casi muere Pero bueno Yo me tengo que ir De ahí Chavos Voy a buscar Otra posición Mamá me le di A Mei Según yo si le di En la cabeza Muy bien Bien Digo Soy Soy bastante malo Con Con esta mujer Pero ¿Qué le hacemos? Le di Le di Amigo Tú puedes No pues Ni cómo ayudarte Si no puedes contra él No pudo matarlo No pudo matarlo ¿Qué le pasa a Mei? ¿Por qué no se muere? Cabrón Le di dos veces En la cabeza Qué pedo No pudo matarlo No pudo matarlo No pudo matarlo Era mucho Llevaba 7 kills Ok Nada malo Digo Sí soy malo Sinceramente Con Widowmaker Pero Hay que tratar Hay que tratar de mejorar No importa si perdemos Quiero ganar y todo Pero pues si perdemos Ni modo Tenemos que atacar ¡Miren esto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Nadie puede esconderse de mi! ¡Oh! ¡Ese güey! Me lo levantaron Ya quedó Tenemos que pushar el cargamento, amigos ¡No mames, güey! Tengo que arriesgarme, eh Si no me voy, vamos a perder ¡Mierda, güey! No, ya, valió verga Ya estaba tratando de pushar eso Lo más que puedo Con el tiempo extra si pushas Mientras... Si tú estés ahí al lado de tu... De tu carrito, pues no pasa nada Pero ya, nos mataron a todos Ese es el problema, le digo, de Widowmaker Es full defensa ella Digo, quedé 10-2 Y todo, maté... Maté 10 Me morí dos veces, pero... Realmente apoyar a mi equipo No, o sea, realmente... Lo hice 2-2 No... No es como que lo hice mal Pero... Pierde mucho atacando Widowmaker es un personaje full defensivo Y pierde demasiado... Demasiado potencial atacando No... Como les digo, está a mitad O sea, no es de las mejores... Está atacando, muy bien 50% de participación en las muertes, ok Apoyé más de lo que creí No es de las mejores... Este... Rushers No ataca... Muy bien Está ahí, normal Algo... Muy equis Defensivamente... Como defensa es muy buena Si la sabes usar Y sobre todo dar en la cabeza Muy, muy buena Pero... Fuera de ahí no... Atacando... Pues no... No sirve, como pudieron ver En defensa ganamos fácil Teníamos buenos defensores En ataque teníamos muy mal ataque Ok... Yo era Widowmaker también Fue mi error... Una... May... Que atacando... Está bien... Pero hay otros mejores... Como un soldado... Como Reaper... Como Reinhard... Como... Ahorita... Vamos... Les voy a enseñar... Como los... Verán... Por ejemplo... Para atacar está muy bien... D.Va... Genji... Hanzo más o menos... Junkrat... Lucio... Macrim... May... En algunas ocasiones puede ser buena atacando... Mercy... Pharah... Reaper... Zenyatta... Wingstone... Tracer... Soldado... Roadhog... Reinhard... ¿No? Y... También muchos de los que dije... Pueden servir para defensa... Obviamente... Pero... Personajes que caen mucho... Atacando... Pues... Tor... Es este... Torbjorn... Que... Pone sus torretas... Y... Pues... Las pone en un lugar... Y... Si es atacando... Pues... Obviamente te vas a ir moviendo... Vas a tratar de... De seguir rushando... Y vas a perder cierta oportunidad de las torretas... Widowmaker... Que también pierde un poco atacando... Eh... Bastion... Que tiene buen daño... Pero... Es mejor en defensa... Para que se coloque en un lugar... Y pueda estar haciendo mierda... En forma de torreta... Hanzo... Pierde algo atacando... Es mucho mejor defensa... Pero no... Pues... Es... Siento que está mejor que Widowmaker atacando... Mei es mucho mejor defensora que... Que de ataque... Mmm... Wingstone también es muy buen defensor... Aunque también sirve atacando... Reinhard también es muy buen defensor... Y sirve atacando... Eh... Saria sirve de las dos también... D.Va también de las dos... Genji... Genji es bueno de los dos... Pero yo siento que Genji es más para atacar... Que otra cosa... Aunque sirve también de defensa... Pero... Para Genji... Si... Si puedes usarlo un poquito más de ataque... Entonces si... O sea... Widowmaker... Sobre todo los snipers... Que es Hanzo y Widowmaker... Caen un poco más en defensa... Digo... En ataque... Pero Widowmaker yo siento que tiene más esa caída que Hanzo... Aunque... No es mala... Como les digo... Realmente ningún personaje es malo atacando... Ni... Ni malo defendiendo... Pero hay unos que se les da mejor que a otros... En ejemplo... Widowmaker... Torbjorn... Que se les da mejor defensa... A Hanzo se les da mejor defensa... Y ataque a... A Reaper... A Macri... A Genji... Etcétera... Pero bueno... Vamos a ver un poquito los diseños... Que a mí me gustan muchísimo los diseños de Widowmaker... Este es el clásico de Widowmaker... Que es morado con morado... Bueno... Como rosa con morado... Es un personaje bastante sexy... Bastante chingón... Este es el que yo tengo... El de... Invierno... Luego este es el de Ciel... Que es de... Como de agua... Eh... Nuit... Que es más oscuro... El de rosa... Que es... Como el traje normal... No más más rosado... Y su sniper es rosa... El vertical... Que es verde... Está muy padre... Patina... Que está bien... Pero estos son los que a mí me gustaron mucho... Todos los que siguen... Están muy padres... Este a mí me encanta... Se me hace súper padre... Este también... Está súper chingón... Este... A mí me encanta el verde... Y el negro... Entonces está muy... Muy chingón... El de cazadora... Está extremadamente chingón... Solamente vean... No más esa madre... El de condesa... Está bien... También... Y el de noir... Que te lo dan... Por reservar el overwatch... Que está bastante... Bastante chingón... Este skin... Y tenemos los gestos... Aquí están... Que si la ponemos así... Y hacemos ese gesto... ¡Pum! Le damos el culillo... Eh... Poses de victoria... Que este es el normal... Que salen las fotos al final... Este es el... Activando visor... Que es cuando se ponen los lentes... El de mirada... Que está muy muy padre... La verdad... Se ve muy bien... Este es el otro... El heroico... Que es este... El normalito... Y el de... Sobre el hombro... Que está viendo... ¿No? Que está viendo así sobre el hombro... De hecho este se aparece así... Directamente por atrás... Eh... Los sprays... Las introducciones... Que es para las jugadas destacadas... Está ese... Está este... Está este... Que ese está muy chingón... A mí me gustó mucho este... Y está... El de... Trepando por ahí... Está muy bien... El personaje... Es muy bueno... Y... Está muy sexy... Está muy bien... Muy buen diseño... La verdad... Está muy chido... Entonces sí gente... Espero que les haya gustado el video... Con Widow Maker... Ya saben que si les gustó... Pueden seguirme en Twitter y en Facebook... Para saber todo el canal... Si quieren comunicar conmigo... Twitter, Facebook... Aquí en los comentarios... Lo pueden hacer... Y si les gustó... Y quieren ver más contenido del canal... Se pueden suscribir aquí abajo del video... O en el otro donde se suscríbete... También le pueden picar a cualquiera... De los dos videos que están ahí... ¿Ok? Nos vemos en otro video gente... Adiós... 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 Gracias por ver el video.